¡Suscríbete al canal! 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 Cuando era pequeño, hoy me siento tan pleno y feliz. Yo te invito a soñar y reír y bailar la alegría en mi alma. Quiere de mi querer, no renace a mi señor lugar de una flor. Con un beso de amor y guapa. Con un beso de amor y guapa. Y sentir que la vida me da lo que quiero.